Música Hablemos señores de este decreto, el decreto 365-23 del presidente de la república Luis Abinader En este decreto, el presidente de la república está llamando a declarar de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector educativo del nivel preuniversitario Es decir, es una prioridad, van a hacer una reforma al sector educativo y lo van a modernizar a los nuevos tiempos Uno de los puntos que deben de ser actualizados, es decir, que deben de ser reformados tiene que ver con la ley general de educación 66-97 Porque todavía utiliza unos términos que ya la constitución dominicana no la tiene, como cuáles Secretario de Estado de Educación, que hoy en día es Ministro de Educación Ministerio de Educación Secretario de Educación de la República Dominicana, que hoy en día es Ministro de Educación de la República Dominicana Es decir, con esto, también hay otros elementos que están ahí involucrados Inclusive, si se va a reformar la ley general de educación Ustedes saben que los maestros tienen un régimen aparte Que tiene que ver con las pensiones y jubilaciones Y una propuesta interesante es la que está cursando desde hace años en el Congreso Es que los maestros se puedan, es decir, jubilar con el 100% de su salario con 25 años en servicio Con 25 años en servicio es un punto que debe de ser tomado en cuenta en esta reforma Pero vámonos al punto principal de este decreto Ustedes sabían que cuando estuve revisando quiénes son los que van a encabezar esto Dejaron afuera a la Asociación Dominicana de Profesores Es decir, a uno de los actores principales del sistema educativo, como son los maestros Se han quedado fuera de esta reforma y modernización a la educación dominicana Entonces, cuando nosotros vemos todo esto Indica de que no se está valorando a los maestros Miren aquí, que dice aquí ¿Quiénes son los que van a participar? Está el Ministerio de Educación, primero Aquí dice el artículo 3 Está el Ministerio de Educación, que es quien la presidirá y coordinará También está el Ministerio de Administración Pública, MAP También está el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INIPE Está el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE Está el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA Está el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI El Instituto Nacional de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa Y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INEFOCAL Y también el Instituto Superior de Formación Docente Salome Oreña Pero el sindicato de los profesores lo han dejado fuera Es decir, que a los protagonistas, uno de los actores principales Han dejado fuera de esta reforma a la modernización y actualización, ¿verdad? Del sistema educativo dominicano Yo entiendo de que a lo mejor fue que los asesores del presidente Luis Sabinader No tomaron en cuenta o se le olvidó poner a la ADP Para mí que eso fue en realidad un error Un error, se le olvidó O esos consejeros que están ahí, ¿verdad? No tenían, tuvieron un desliz, ¿verdad? Porque la realidad es que tú hacer una reforma educativa Sin tomar en cuenta a los profesores Ya ha comenzado con mal pie esta reforma y modernización A la educación dominicana Comenzó mal, de lo primero Porque el primero que se debe tomar en cuenta es Uno de los actores son los maestros Inclusive quienes salvaron la pandemia Salvaron la pandemia, nos salvaron la educación Durante el tiempo de pandemia Fueron los docentes Lo hicieron Durante ese tiempo de pandemia La educación se mantuvo Inclusive hubo unos maestros que sacrificaron hasta su vida Porque hubo una maestra que murió en un accidente Y era que ella iba caminando En la calle Estaba hablando por un celular con un estudiante Una videollamada Y ella explicando su clase Pero caminando Eso fue durante la época de la pandemia Y vino un carro y la atropelló Es decir, sacrificaron su vida Para dar lo mejor de sí ¿Para qué? Para que hoy en día La educación dominicana Durante esa época se mantuviera Y todavía la seguimos manteniendo La educación dominicana Porque los maestros son La base principal De este edificio de la educación Sin esa base No se puede construir Ni hacer absolutamente nada La respuesta que ha tenido El sindicato El sindicato ha tenido una respuesta A esta situación Y miren lo que dice Para poderla analizar Analizar de manera clara Contundente todo esto Vamos a ver si lo acercamos Para que ustedes puedan verlo Porque ahí ustedes Ok, ahí más o menos Vamos a arreglarlo ahí Para que todos puedan En realidad Apreciar todo esto Miren aquí que dice El presidente del gremio Dice lo siguiente Él dice La asociación dominicana de profesores Desea aclarar Que no ha sido incluida Ni consultada formalmente Sobre los aspectos Del sector educativo Que se proponen Reformar y modernizar Mediante este decreto A la vez que el sindicato Hace un llamado democrático A todos los sectores Del sector educativo Preuniversitario A que nos unamos Para definir Y aclarar Que es lo que realmente Causa el estancamiento De la educación dominicana Antes de embarcarnos A otro plan Decenal de educación Y realizar más transformaciones Sin evidencia científica Empírica Y técnica De validez procedimental Ni institucional Señores Ni se ha consultado Ni ha sido incluida Nada No se ha tomado en cuenta Entonces cuando Alguien no toma en cuenta Al otro Porque dice El otro no sirve El otro no Hay que prestar atención Porque no importa Lo que digan Como quiera Vamos a hacer Lo que nosotros queramos Yo no sé Cuál es el miedo Que le tienen al sindicato Porque así pasó Con el concurso Ustedes se acuerdan A principio Con el concurso docente Ocurrió De que no se tomó en cuenta En el concurso Que se realizó A los Al sindicato De los sindicatos De los profesores Y ahora En esta reforma educativa También la dejan afuera Entonces Que es lo que hay Un plan O es que creen Que todos los problemas De la educación Es a los docentes Cuando hay un logro Cuando se ha logrado Algo En educación En el ministerio De educación Dice lo logramos Pero cuando hay Una debilidad Que ha causado O que ha ocurrido Con un docente Dicen que la culpa De ellos Es decir Los errores Es de uno Y los logros Son de todos Entonces Así no puede ser Entonces Aquí lo que tienen Que hacer es No solamente Fue que no la incluyeron A la vez Es que tampoco Fue consultada No la han consultado Nada Inclusive No se sabe Cuáles son los aspectos Del sector educativo Que se proponen Reformar y modernizar ¿Cuáles son? Porque cuando usted Nota el decreto 365 2023 Mayormente Aquí habla De que lo que se quiere Es hacer una reforma Es Eh Eh Es decir Miren aquí Que dice el artículo 5 Reformas inmediatas De conformidad Con el presente decreto Los ministerios de educación Dice aquí Los ministerios De educación Los ministerios de educación Y de administración Pública Priorizarán La reestructuración Del ministerio de educación Incluyendo La revisión Y actualización De su marco normativo El fortalecimiento De su rol rector En materia educativa El fortalecimiento De la coordinación Y planificación sectorial La revisión De la estructura orgánica Los procesos Las competencias Y servicios La revisión De la relación orgánica Entre el ministerio de educación Y los órganos dependientes El fortalecimiento Y consolidación De los sistemas De información Análisis Y procesamiento Y edición de reportes Y de los informes Sobre la situación De la educación En el territorio nacional El robustecimiento De las tecnologías De las tecnologías De información E investigación De soporte A la gestión Del servicio Educativo Es decir señores Aquí lo que se habla Es una reforma En el ministerio de educación Pero no es específico Yo le voy a hacer Una propuesta Al presidente A esta honorable Comisión Es que yo quisiera Que el ministro de educación Se ha elegido A través de un concurso Sí Porque Si los docentes Tienen que Entrar al sistema A través de un concurso Los técnicos También Los técnicos de educación Tienen que entrar A través de un concurso Porque el ministro de educación Que es el presidente Del consejo nacional De educación No debe de ser elegido A través de un concurso Para que es una forma De ir descentando El ministerio de educación Ir quitando El ministerio de educación La politiquería Sí Una propuesta Pero desen cuenta Que eso no es específico Aquí no hay algo claro Lo que se quiere reformar Es al ministerio de educación Pero no habla De la ley general de educación Que debe de ser reformada ¿Eh? Me voy a entender El plan decenal de educación Se habla aquí Pero ¿Qué se quiere Del plan decenal de educación? ¿Qué se busca? Si ya se evaluó Se ha hecho una evaluación Del plan decenal De educación anterior Se tiene ¿Qué estudio tienen? ¿Lo han presentado? No han presentado nada ¿Eh? ¿Cuáles son las iniciativas? Los presupuestos ¿Eh? Todo eso deben En realidad De tomarlo en cuenta Y parece que esto ha sido Que estaba en agenda Lo tiraron Y no hay todavía Un plan detallado Sobre lo que se va a hacer Ni cómo se va a hacer Entonces este plan decenal De educación Este decreto De modernización Y actualización Del sistema educativo Dominicano Empezó mal Dejó fuera Al sindicato De los maestros Lo verdadero protagonista El presidente El presidente de la ADP Concluye diciendo Lo siguiente Miren que dice aquí Él dice Así mismo agregó Consideramos poco incluyente Yo diría que no es poco incluyente Que incluye Es excluyente Lo que ha pasado Pero él lo dice En otro contexto Él dice Consideramos poco incluyente Y objetivo Declarar que se intenta Fortalecer La institucionalidad La gobernabilidad Y la efectividad De las políticas públicas Así como la prestación Eficiente Del servicio educativo Sin la participación De la clase docente Y sin habernos presentado Ninguna investigación O estudio Que justifiquen Las medidas específicas Que se proponen tomar Este decreto Debió haber sido Precedido Por un consenso nacional Estamos de acuerdo De todos los actores Del sector educativo Sobre las propuestas De reforma Y modernización De la educación dominicana Señores Y es verdad Se debió de hacer Un consenso nacional Antes de tirar Esta ley Este decreto Un consenso nacional Para ver Qué es lo que vamos a reformar De qué forma Lo vamos a reformar Cómo vamos a modernizar El sistema De la educación dominicana Cómo lo vamos a hacer Eso debieron de tomarlo en cuenta Por aquí vemos Que no se ha hecho así A lo mejor con el tiempo Hay cosas que se van a ir corrigiendo Y esperamos que así sea Pero la realidad es Que lo que ha hecho El ministerio El ministerio de educación En la actualidad Ha sido Es decir Este decreto Es excluyente Y no presenta De manera clara Los aspectos principales Que se quiere reformar Así que presidente Destituya A todos esos consejeros Que usted tiene Y todos esos consejeros Que usted tiene Haga todo lo posible Por orientarlo Para que tomen en cuenta Los verdaderos actores Del sistema educativo dominicano Te invitamos a seguirnos En nuestras redes sociales Más de 60 mil personas Ven nuestras publicaciones A nivel nacional E internacional En la descripción De este video Están nuestras redes sociales Recuerda suscribirte A nuestro canal Para que podamos Seguir creciendo Suscríbete Altyazı M.K.